En un operativo policial fue capturado alias Guancho, presunto asesino de Andrea Carolina Bermeo el pasado 27 de septiembre, quien es sobrina del senador Didier Lobo. El procesado enfrentará cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y tráfico de armas. El día 6 de noviembre, en un operativo realizado en el barrio Toscano, el municipio de La Jagua Ibirico, unidades de la seccional de investigación criminal lograron la captura por orden judicial de alias Guancho por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y fabricación, tráfico, corte de armas de fuego o municiones. De acuerdo a la investigación desarrollada, alias Guancho es señalado como el responsable del homicidio de la joven Andrea Carolina Bermeo, donde también resulta lesionado el señor Sergio Andrés Zapata. Hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre, cuando el capturado abordó a las víctimas con arma de fuego, disparándoles en contra de su humanidad y hurtándole la motocicleta en la vía que conecta el corregimiento de La Loma de Calenturas con la Jagua Ibirico Cesar. El capturado y elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Este resultado es producto del compromiso de la Policía Nacional con la seguridad y tranquilidad de la comunidad cesarense. Más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC, WPC, UV, toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.